Al encabezar la videoconferencia de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador Carlos Miguel Aiza González reiteró su llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a seguir trabajando coordinadamente y a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia. Dijo que los campechanos no debemos tirar las campanas al vuelo, sino reforzar las medidas sanitarias para evitar que se dé una situación complicada como la que están viviendo otras entidades federativas a causa del relajamiento de las recomendaciones de prevención. El mandatario informó que hasta el momento su administración ha distribuido gratuitamente más de 800 mil cubrebocas para fortalecer entre la comunidad el uso del insumo de protección contra el coronavirus.